Si yo le di que también, si ahorita me tienen que soltar todo Ah, gonorrea Me voy, me voy, me voy, chao Uy, gonorrea ¿Qué me está pasando? Estos maricas me dieron, me dieron, ay, ay, ay Oye, oye, oye Ay, 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 Dios Dios Ey, mucho cuidado, que están dando bala ahí adentro Ay, esperate, weón, ey, mucho cuidado Ay, un perro, soy muy susceptible a los sonidos Uy, papi, eso allá afuera está más cachondo que 10 Bueno, bueno, esperen Ajá Vamos a organizarnos los Totensome Que nos desorganizaron los Totencitos Ey, cero ratas, pa Ey, cero ratas, weón, que gonorrea que haya chuchas, pa Me extraña, ahí es donde tenemos que demostrar, papi Que el Silent Hill es un buen juego Que el Silent Hill es un buen juego Cuidado, pues Cuidado, pa, ya saben, mucho Silent Hill No quiero ratas hoy Silent Hill, Silent Hill Solo Silent Hill, el mejor juego del mundo Bueno Bueno, bueno, yo creo que voy para el mundo normal Ahora sí, esperen Tin, tin, vamos a poner todo listo Melo Cero chuchas, cero chuchas, weón Cero chuchas Bueno Voy por el, voy Ey, Pují, Pují Ey, me puedes llevar a mi base que yo no sé llegar allá ¿Cuál es tu base? Eh No, no, la de la de el tin orfanato Ah, vale Gracias Gracias Uy, bueno, ¿dónde salí? ¿Qué es eso? Uy, papi Eso es a ricoche Eh, team de mierda ¿Qué es eso? Uy, papi Ya, ya, ya Silvio Hola, oye Eh, acá hay un par de cositas Eh, que tienes que hacer ahorita, ma Gracias Que lo que Que lo que ¿Qué pasa? Silvio, tengo una chica que está desesperada por sexo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ok Ajá Mixtia Ok Love Me Ok 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 Check Check this Check this No sabe leer La deje más gata que diez Dios mío, que esa farmeía de totens Es que muerde y niegue No, no entiendo Porque es en español Oh Insad A song High five Bien, Suarin Music art No I 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 Ajá Yo también Ok, Silvia I love you Te amo mucho Yo creo que al final va a terminar es con Silvia Guevón, ya me di cuenta ¿Qué es esto? Ese marica de la nutria Si hace muchas cosas Guevón, no Bueno, muchachos A ver, a ver, a ver A ver Esperen, esperen ¿Qué situación, guevón Tan complicada en la que me encuentro? Suarin Ey, ¿por qué no me ha escrito mi niña? Papi, es que no sé Guevón, la tengo muy loca, brother Listo La tengo muy loquita, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver A ver Déjenme pensar Déjenme pensar algo Déjenme pensar Déjenme analizar Piensa, 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 guevón A ver Ey, qué chima Como hemos farmeado, guevón La base está súper dura Espérenme He notado que muchas personas Buen los videos Y no se suscriben, ¿eh? Ratoncito, comadreja Hágalo Es que avísenle Que Alex quiere detonar a Julieta Uy, no, gas ¡Ay! Me escribió mi niña A ver Lo voy a escribir Me encanta, guevón Cada vez que entro al micro Me siento infiel Me encanta, guevón Me mandan a sacar de la casa Pero me encanta A ver Libro y pluma ¿Qué quieren del libro, no? Ahí lo tengo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Oh, cómo estás, bebé! Hola, buen día Hoy tuve un día súper increíble Me asusté un poquito, ¿eh? ¿Por qué? Porque me... Estaba ahí, me tepió Y no sé, pensé que iba a morir Pero me dijiste que te te quedara, ¿no? Sí, obvio Pero pues, no pensé que tan rápido Ah, no, sí Siempre atenta a lo que pide mi amor No, no tengo enderpels ¿Sabes qué? Tengo muchas, muchas tótems Gol Sí, farmeó ayer Increíble ¿Qué farmeaste? ¿Deditas? ¿Con eso lo compraste? Ajá, con deditas y toda la vuelta A ver, cuéntame ¿Qué has hecho hoy? Eh... Estuve farmeando Te conseguí un regalo A ver, yo veo No ¿Derda? Sí ¿Y tú tienes? Casi Ahorita me lo hago No, pero no quiero que tú me des el... No, no, pero... Pero ahorita lo hago, ahorita lo hago No, ese lo conseguí para ti O sea, yo tenía el mío Pero no lo quería encantar O sea, me dio igual Pero como supe que querías uno Pues, te lo conseguí Ay, yo no puedo creerlo Nomás no te mates O sea, ten cuidado Porque si hace daño caer ¡Dios! ¡La parca! ¡La parca! ¡Esa es la parca! ¡La parca! ¡Dios! 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 Me maté ¡Ay, Dios mío! ¡La parca estaba ahí! ¿La viste? Sí, sí, la vi, la vi ¡Ay, gonorrea! ¿Qué pasa si me llegaba a dar eso? Te lleva al limbo Que es una dimensión de la que tienes que escapar ¿Y ya fuiste? No Bueno, no hemos hablado de algo, ¿eh? ¿De qué tenemos que hablar? Bueno Primero ¿Qué te pareció el concierto que te dediqué ayer? Bien Estuvo muy, muy bien Me gustó mucho ¿Te gustó? Sí ¿Y qué te pareció la canción que te dediqué? Está muy buena también ¿Te gustó? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? De... De... De toda la canción, la verdad Es que es... Es una cosa... Nunca me habían dedicado algo así ¿Te gustó entonces? Sí Eh... Fue con mucho cariño, mucho amor ¿Sabes qué? Mucha vez Yo ayer Iba a decirte que Fueras mi novia en ese concierto Ay, ¿pero qué pasó? Me caqué ¡No! Sí No fue fácil, ¿sabes? O sea, no es un momento fácil Estoy esperando el momento preciso nuevamente Solo te quiero decir que He esperado el momento Pero no he sido capaz Me pongo muy nervioso Ok Está bien Bueno, y aparte de... ¡Eh, Vicky! ¿Aló, aló? Se desconcentra muy rápido ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien ¿Qué te pareció la dedicatoria que le hice a mi chica ayer? Ay, tu bogot No mames Es lo más romántico que he visto en toda mi vida ¿Gual fue tu parte favorita de la canción, Vicky? No me acuerdo de la letra Solo sé que es un poco así... Obscena, güey Pero a mí me gustan así Tranquila, eh Campeona Ok, le iba a contar Le iba a contar ¡Cállate! Ayer, ayer, ayer iba a ser el día donde yo iba a pedirle A mi chica que fuera mi novia Pero me cagué ¿Te cagaste? No, no te tenía por alguien culón, güey No, realmente no me cagué con el servidor No sé cómo... O sea, ¿tú sabes lo que fue explicarle a Ryan Castro que era Minecraft? Imagino, qué cagado Sí, sí, sí Pero ahí estoy hablando con otro para ver si me dan cinco totes y lo traigo también Es una pamparita, es una pámpara, es una pámpara ¿Qué significa pámpara? Un yo Un tú Ajá De Puerto Rico, de Puerto Rico No Para finalizar Un mundial, un mundial, una leyenda, es una leyenda Ajá, eso Un crack Ok, internacional Internacional, sí, una leyenda de Puerto Rico Leyenda, leyenda Ojalá lo hagas y te den totems y tenedores Tiene una canción que dice Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo ¿Se ha escuchado eso? Pues hagamos el amor por el teléfono Ajá Uh ¿Está buena? ¿Está buena? Ajá Me gusta, sí Aunque yo siento que en ese servidor hay muchas personas que les gusta Son los opening de Naruto y ese tipo de cosas, ¿sabes? Ay, ¿y qué tiene, güey? ¿Qué tiene ese otaku? El cielo resplandece a mi alrededor ¿Se han escuchado esa? ¿Entonces? Sí Pero no, no Yo creo que hay menos gente otaku que, no sé ¿Que gente otaku? Sí No, yo no tengo problemas con los otakus Es más, los otakus me caen re bien Ah, huevo, a huevo Yo tengo gente Voy a la montaña Porque le van a hacer una fiesta sorpresa de sprint ¿Sí? Porque es su cumpleaños Sí, 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 hay fiesta en la montaña, güey Un Happy Birthday Pero, Juli, necesito que me pongas bloqueador, güey Sí No me pones Ah, ¿y por qué no vamos al Happy Birthday? Toma, ten, ponme Ah, bueno, no, dáselo Yo quiero ir al Happy Birthday ¿Qué? O no nos invitaron, no me invitaron No me invitaron al lado Sí, sí, vamos Están todos invitados Oye, que le pongas bloqueador a tu chica Por favor ¿Cuántos otakens tienes? Rico, gracias Jeje ¿Cuántos otakens tienes? Eh, muchos, muchos Segura, porque yo tengo una cantidad exorbitante A ver, ¿cuánto es tu cantidad exorbitante? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok, tengo más Ey, ¿cómo farmean tanto totem, güey? Aunque uno nunca se gasta tanto, ¿sabes? Cuando uno muere, ya muere y ya No, no O sea, lo ideal es popear todos tus totems antes de morir Pues sí, ¿no? Claro Bueno, vamos al cumpleaños Sé que, papi ¿Ah? Bueno, vamos al cumpleaños Vamos al happy birthday De estar a puertales, hombre, que lo quiero conocer Bueno, quiero hablar con él Lo extraño cuando no lo escribo Cuando no hablamos, ¿sabes? Hoy estuvimos farmeando Él me ayuda a farmear cosas para tu trident Ah, sí, me está diciendo que te está coqueteando No, 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 no Kari se muere Sí Sí Sí, sí, se paniqueó Creo que popeó un totem, de hecho Vamos al happy birthday de sprint ¿Tú crees que tu mejor amigo me coquetearía? Mira, échame Voy A ver, sácalo Te lo tiré Ya Ya, ya, ya Ya te puse, llévelo ahí Estará prendiendo los códigos Tienes que fixearlo Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el cumpleaños? No sé Por acá arriba, por acá arriba Suban el árbol, suban el árbol Vamos, vamos Subimos el árbol Ahí van a ver la entrada Voy a ver si Bienvenidos, bienvenidos Adelante Gracias Hola, pedo Adelante, qué pedo, qué pedo ¿Cuántas personas han matado? Hola, puji Uy, un chingo Hola Buenas Uy, es que hay parito, hay party Ah, bueno, rasca, aquí hay party Hola, Iván Pollo Junior con extra cheddar ¿Cómo? Puro concierto Eso está duro, eso está duro O sea, digo, este cumpleaños me la pasé muy bien porque fui a México con los amigos Uy, 24 años, excelente Claro, bubu Es que mi cumple ¿Cómo que no te invité? Ojalá cumplir años en fechas de desafío ¿Cómo le van a celebrar el cumpleaños de MyCrowing? Esos maricas sí pasaron el nivel cheddar Eso es pasar el nivel cheddar Esto sería el verdadero chedir Este sería el verdadero mozzarella Yo quiero conocer esto aquí, a ver ¿Qué es esto aquí, hombre? Es la fiesta de cumpleaños de Sprint porque si no lo hacemos se enoja porque es egocéntrico Interesante, ¿y qué hay para allá? ¿Puedo ir? Basura Perfecto Oye, gonorrea, güey, ¿y quién es esta tetoncita? Está rica Disculpe ¿Quién es? La basura de unos es el tesoro de otros Está deliciosa, me encantó Rápido, vamos a celebrar ese cumpleaños y quiero farmear Hoy full farmeo, hoy full farmeo Mi mejor amigo conmigo en el día de hoy Feliz día de hoy ¡Buenos, buenas! ¡Eh, Alex! Hola, hola ¿Cómo vas, Alex? Me imagino que estás conectado desde las 3 de la tarde, ¿no? ¡Grosero! Desde las 2, desde las 2 Yo creo que a mí me celebran un cumpleaños en Mike y me pegan un tiro en la vida real Él sí le va a regalar un Totten a Alex Va a regalar un Totten a Alex Alex, Alex, vení, Alex Dime, dime, dime Ve, 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 ve Dime, mira Pa' vos, pa' vos ¡Oh! Grande, amigo, grande A que no te vuelvas a explotar con una puerta Sí, gracias Ahí viene, 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 ahí viene, Bubu ¡Ya viene! ¿Un qué? No, no lo he visto, no lo he visto, ¿dónde está? Uy, no escucho, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está Gracias, gracias Ok, ok Uh, gracias Gracias Mi patito Ah, Ruby Será Ruby El ponete Llegamos a la disco de Bad Bunny Ahí de buena Ponete, te invitas de reggaeton ahí como para perreo hasta abajo Así, bien lento, bien rico, a poca luz Ey, ¿cuándo empieza la hora loca? Apaguen los bombizos, pues Vamos a perrear al lado de la pared Aquí, aquí, aquí ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Vaya, vaya Pero pegadito a la pared en lo oscuro Ay, qué chiva que hagan un, un, un Sí, ahorita no Eh, ¿qué dice la Nutri? Ah, no, tú no eres la Nutri que me... Perdón, bro Gracias No era más, era una mía Ahí está aquí Qué bueno, Razzanix, que los baño y todo, güey Es que suena así, hombre Ya, ya empezó a Happy Birthday ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday! ¡Feliz cumpleaños! 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 Escucho una mierda ¡Uno! ¡Ey! ¡Apaguen los bombillos! ¡Apaguen los bombillos! ¡Que empiece la hora loca! ¡La piñalda, chicos! ¡Vamos a romperla! ¡La piñalda! ¡Vamos a romperla! ¡Un chiquito! ¡Un chiquito! ¡Todos! ¡Todos! ¡Tengan regalos! ¡Me van a quedar que hay que entrar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Súbete acá! ¡Empezar! ¿Estás asustado o qué? ¿Qué dices? ¡Esto es una nutria venezolana! ¡Una nutria venezolana, ve! ¡Una nutria venezolana! ¡Mírala, ve! ¡Está dura, güeyón! ¡De chamo a chamo! ¡Muy, muy, muy duro! ¡Ey, ya! ¡Esto tiene mucho ruido acá, huevo! ¡No se escucha a nadie! ¡Bueno, se acabó esta fiesta, ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta fiesta está veniendo cachonda por todos los lados! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué dice Wally? ¡Bro! ¡Oye, parce! ¡Yo quiero hablar con Ruby, huevón! ¡De verdad! ¡Yo quiero hablar con Ruby! ¿Se sabe hace cuánto yo no hablo con Ruby, bro? ¡Yo quiero hablar con Ruby! ¡Mira, mira a mí, tío, ey! ¡Ey, pero te lo hace todo el mundo escucharla! ¡O soy yo! ¡Ey, aquí, aquí! Vení, vení, te voy a presentar una gordita toda sexy. Vení, vení, vení. Por aquí, por aquí. Vení, por acá. ¡Mira la B! ¡Broma, broma! ¡Broma! Bueno, entonces, me estoy aburriendo aquí, hombre. ¿Este cumpleaños qué? ¿Cuándo empieza la droga? Al único cumpleaños que he ido que no dan droga. Ni un tussicito, nada. ¡Ey, aquí no dan tussi, aquí no dan nada! Suéltense, suéltense en un tussi, algo raro. ¿Qué? Bueno, yo he querido hablar hace rato con el patito, pero no lo veo. ¿Qué dice el maestro Rochi? ¿Es el maestro Rochi, no? ¿Hasta lo que yo sé, él es el maestro Rochi? Gracias por la cervecita. ¿Cómo te dio cerveza? ¿Dónde quedó? Ah, claro. Bueno, ya esta fiesta como que se puso aburrida, ¿no? Se apagó la fiesta. Bueno, yo creo que nunca me prendió. Ponemos música, ¿o qué? ¿Sí, o qué? ¿Pongo música? Uy, no. Dale, mira, coqueteala esa gordita. ¿Este está? ¿Este está, bro? ¿Este está, bro? ¿Este está? ¿Este está, bro? ¿Este está? ¿Este está? ¿Este está? Uy, no. Las primeras que veo, mira. Las primeras que veo. Ay, no. ¿Qué es este lag, weón? ¿Qué es esto? ¿Qué hijo de puta foto, eh? ¿Para subirla al Instagram con un empurreal? ¿Eh, wey? ¿Para subirla al Instagram en compartido con Sprint, be? ¿Sí, estás? Ya va. ¿Qué? Feliz cumpleaños, hermano, eh. Gracias, mi hermano. Pásala, chico. Esperen, ya vengo. Va a reiniciar a ver si de pronto soy yo. No, yo creo que es todo el mundo, weón. Ese servidor man tiene más laggeado que vagina de negra. Sonríe, sonríe. Kik.